hola amigos de su canal nicaragüense como están como están bueno estamos bien estamos muy bien les cuento que este este vídeo que estamos haciendo es por el sector del paso desnivel las piedrecitas miren qué bonito se ve el cielo qué espectacular se ve desde este paso del nivel las piedrecitas le mando un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo desde eeuu desde canadá desde españa desde inglaterra desde suiza desde suecia gracias a todas aquellas personas que nos venden de méxico es de argentina es de brasil desde colombia gracias desde costa rica desde panamá desde guatemala guatemala el salvador honduras gracias a todos ustedes que siempre están poniendo un granito de arena para que este canal siga creciendo les agradezco muchísimo venimos contra el sol vean ahí está bien fuertísimo el sol en este sector de la carretera nueva a león nos dirigimos hasta lo que es la cuesta el plomo hay gente que nos pregunta siempre cómo está la vida en nicaragua cómo son las cosas de cara bueno yo opino lo siguiente acerca de eso que la vida está difícil en todos lados en todos lados está difícil lógicamente pues algunos países que son más desarrollados pues y ganan muy bien y eso pues es una bendición también de dios que muchas personas estén en países que son bien 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 próspero económicamente pero si les quiero hablar un poco acerca de las cosas de acá en nicaragua porque gente que siempre me pregunta un vídeo de que cómo es la vida en nicaragua si es caro si es barato y bueno si les quiero decir que la moneda oficial de nicaragua es el córdoba el córdoba equivale en dólares a 35 córdobas por un dólar y bueno comenzando y partiendo desde ahí desde el valor del córdoba comparándolo con el dólar lógicamente la persona que gana en dólares puede tener muchas ventajas ya que el dólar no se devalúa y el córdoba así cada vez que usted tenga o mantenga dólares en su mano mantenga ahorro y bueno venga a nicaragua pues eso va a tener mucho valor en nuestro país estamos pasando los pollos asados en este sector de la carretera nueva hacia león y por qué les digo esto porque si es cierto las personas que vienen de eeuu vienen a nicaragua con dólares siente que su moneda si tiene peso muchísimo peso en nuestro país y bueno es una bendición a las personas nicaragüenses que se han superado que han llegado a tener sus trabajos estables sus casas sus carros su vehículo y ahora muchos están pensando en venir en regresar a nuestro país bueno basándonos al tema un poco más centrándonos hablándonos de cómo es la vida en nicaragua pues si les quiero decir que hay cosas que pueden ser baratas para los que están en el extranjero para los que viven en otro país sí porque les quiero decir eso porque por ejemplo hay algunas cosas como lo que son la ropa los zapatos aquí en nicaragua pues se manejan precios bastante accesibles he visto que muchas personas vienen de otro país a comprar ropa a comprar zapatos que en otros países quizás son más caro la comida igual he visto que muchas personas que vienen de eeuu cuando vienen acá nicaragua se sorprenden por los precios aún los precios de las comidas que son de primera clase los restaurantes y ven que los precios son bastante bastante es favorable lógicamente aquí en nicaragua no se gana en dólares se gana en córdoba y ahí es donde sentimos el cambio cuando nosotros ganamos en córdoba el salario mínimo puede andar en 6 mil 500 córdobas en nicaragua en nuestro país el salario mínimo lógicamente el salario mínimo a veces depende varía dependiendo la categoría de empleo que vos tenga en nicaragua en nuestro país dependiendo el área en que te desarrolle lógicamente no todas las personas ganan el salario mínimo la gente generalmente hace horas extras y puede llegar a atender salarios de 11 mil córdoba que vienen siendo como un poco más de 300 dólares mensuales pero aún si lo comparas con los salarios que la gente gana en canadá en eeuu pues van a ver una gran diferencia eso es muy obvio así es que si la persona pues se mantiene con un salario mínimo es muy difícil es muy difícil la vida con 6 mil 500 córdobas que no vienen siendo ni 200 dólares recuerden que 100 dólares son 3 mil 500 200 dólares serían 7 mil casi 200 dólares es el salario mínimo podríamos decir en nuestro país y si pues a veces se siente que 200 dólares mensuales es poco entonces la gente lo que hace es lo que les digo hacer horas extras empezar a hacer turnos quebrados y bueno y algunos más profesionales empiezan a hacer trabajos de freelance desde su casa algunos que son profesionales que tal vez estudiaron alguna carrera técnica profesional ya vamos entrando a la cuesta del plomo o bajando la cuesta del plomo ya son profesionales entonces trabajan desde su casa si son ingenieros en sistema en computación diseñadores programadores etcétera contadores entonces pues pueden también llevar un trabajo paralelo a su trabajo o algunos pues trabajan desde su casa así les cuento pues un poco de cómo es la vida en nuestro país lógicamente las cosas siempre van subiendo yo siempre lo he dicho que a medida que va subiendo el combustible las cosas se van encareciendo y para que se den una idea pues de cómo es la vida en nuestro país le hago este vídeo pero también mostrándole lo lindo que es nicaragua miren qué bonito este sector de la cuesta el plomo desde aquí se puede apreciar hermosamente el lago de nicaragua ya tenemos varios vídeos en este sector si les recomiendo vaya bajar estas cuestas he subido varias veces la camioneta me dio para que para que él las hecho todo antes de dañarse antes porque este vídeo lo hicimos muchísimo antes de que se nos dañar el vehículo todavía no lo hemos reparado todavía no lo hemos reparado para los que tal vez crean que ya reparamos el vehículo no lo hemos reparado así es que este vídeo lo teníamos guardado tengo una serie de vídeos que estoy que estoy en revisando si ya los lancé y bueno y este vídeo lo teníamos ahí escondido guardado así es que les agradezco a todas aquellas personas y a los que quieran apoyarnos ya bajamos aquí la cuesta el plomo es muy importante que baje al suave la cuesta el plomo porque si es una cuesta bastante respetada y que pasan mucho transporte pesado en este sector hay gente que se ha quedado en la cuesta el plomo hay gente que no ha tenido muy buena experiencia en esta cuesta así es que yo les digo algo si ustedes no tienen mucha experiencia en el volante mejor no no bajen esta cuesta el plomo eviten pasar por este sector cuando vengan de león o de cualquier otro lugar así es que hay personas que usan esta carretera para para quizás llegar más rápido al centro de managua pero a veces no tienen experiencia en el volante y a veces pues eso no puede tener resultados positivos bueno amigos me voy a despedir de todos ustedes les agradezco a todas aquellas personas que siempre siguen viéndonos que siempre siguen compartiendo estos vídeos siempre voy a estar agradecido con ustedes no importa lo que pase lo que suceda les agradezco muchísimo a todos toditos toditos los que han hecho que este canal siga creciendo me despido con mucho cariño con mucho amor saludando los desde nicaragua así es que compartan estos vídeos suscríbanse esto que estos vídeos van a quedar para historia para sus hijos para sus nietos no sé para toda su familia van a quedar como historia todos estos vídeos que venimos haciendo con mucho amor y cariño desde nicaragua es la razón por la cual hacemos estos vídeos nos vemos y si quieres apoyarnos escribarnos a nicaragüense canal arroba gmail.com nos vemos desde este sector de las brisas un excelente lugar para vivir también hay casas bastantes casas en venta y en alquiler en este sector así que de repente me vengo en una ruta y grabo alguna casa que esté en venta en este sector y se las paso en este su canal nicaragüense nos vemos espero que te gustó este vídeo compártelo y esperen muy pronto nuevo material así es si dios lo permite hasta el próximo vídeo